No hagas ruido No tienes miedo, ¿verdad? No voy a ninguna parte ¿Podemos hacer esto luego? Tengo un mal presentimiento Ojalá no hubiera llegado a esto ¡Guau! ¿Qué intentas hacer? Se ha terminado todo para ti Cuidado con eso, dámelo ¿Has visto ese disparo? No tienes miedo, ¿verdad? No voy a ninguna parte ¿Podemos hacer esto luego? Tengo un mal presentimiento Ojalá no hubiera llegado a esto ¡Guau! ¿Qué intentas hacer? Se ha terminado todo para ti ¡Cuidado con eso! ¡Dámelo! ¿Has visto ese disparo? ¡Gracias! 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 ¿Has visto ese disparo? Hasta luego Te invitaré a unas cañas